Un solo recuerdo o no, cientos de recuerdos tengo, ¿por qué? Nacido en este lugar, volver a este lugar trae mucha añoranza. Todos los que están haciendo este evento le dan vida a Villabroset. A nosotros, nosotros lo llevamos en el corazón. Villabroset para nosotros es súper, súper. Villabroset es grande y sigue vivo, sigue vivo. La celebración de San Juan es una fiesta popular, es muy nombrada en este lugar. Y con la iglesia de San Juan, que a esta hora también están haciendo un evento. Los vecinos se dedican a hacer este evento. El palo enjabonado, el toro candil. Y eso es lo que le agradecemos a la gente de acá. Yo les contaba al barrio, muchos están relocalizados en otros lugares, pero van a ayudar siempre el espíritu de Villabroset. Con toda la gente del barrio que queda y los que vienen a ayudar. Esa es la fiesta popular. Mira, esto es una forma de juntar a la gente del barrio y a la gente de toda la ciudad a festejar esto que es un clásico de todos los años que hacemos. Siempre, todos los años hacemos lo mismo y cada año va mejor porque la gente ya está acostumbrada a esto. Muchas gracias.